saltamos salimos de la galaxy nos tiraremos sobre el camión como antes la de mecanizada que tienen yo no miren hacia arriba pues parece que es tarde pero bueno la cama mano por la ventana y gritar mira tú sabes lo que hay abajo por aquí no hay nada dirección sureste a por él cohetes vale camina bola venga para adentro había otro detrás pero no estaba desplegado ahora prefiero y ahora prefiero tomar una letra venga los vanos están tomando otra a ver tenemos un enemigo corriendo por fuera de la letra pues sin cabeza chicos debajo al sur al sur al sur vale a ver místicos si tienes problemas avisa vale venga fuera 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 salimos fuera tiene un river detrás chicos apoyo si 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 estamos en ello estamos en ello tiene fijadores pero vuela hacia aquí vuela hacia aquí vuela hacia nosotros vuela hacia nosotros hay un harcel por aquí chicos harcel vuela al barizar el por el hombre de los tiempos de la barra del grupo para que a la barra del mundo con el mate si la verdad es que la verdad no hay que decir que el higiene sepió de la zona 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 y a ver si alguien puede cargárselo o algo voy a ver si puedo subirme el clave ¿Qué nombre está? ¿Dentro? ¿O arriba? ¿Qué nombre está arriba? Voy a ver, voy a ver, voy a ver Ah, listo más fuerte Alfa, Drago... Alfa... Garmaru está ahí arriba en la montaña también Mirad Vale, camión enemigo localizado Pues entran, joder, ¿cómo os puedo decir? Por la puerta que entramos nosotros... Camión de punto de escuadra El punto de escuadra tiene un camión invisible Vienen, se ha enterado un montón Vale ¡Ahhh! Arram ¿Dónde? Me saca a sacarme... Me deja sacarme un side y lo escondo con los dual ¡SACA! Estas por ahí me tra... ¿Hacemos una carga en harasers? Funcionó bastante bien en el último ride Sí, sí, desde luego La verdad es que bien, la verdad es que sí En harasers, hombre... Salió mejor que con light en los survivors ¿Qué año se suma rápido? Compi... Mosquito, Mosquito en del aire ¿Qué? Marcado Voy, voy, voy Lo tengo, lo llevo encolado Ah, que también llevamos tres sides Vale Pues como hay otro Eh, algún harasers... ¿No lo llevamos? ¿Tres harasers? Libre en el aire ¿Dónde? Llevamos tantos, eh Yo tengo uno básico Ah, vale, tres... Vale, dos harasers, vale Eh... Cisco, tú que llevas, ¿qué haces? Ah, no, porque estamos... Yo estoy pesado porque estaba con pocos puntos Tiene Skyward, repito, tiene Skyward Eh... Si quiere... Sí, 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 tienen un Skyward Camión derecha... No sentido Perdón, perdón Perdón, perdón Verdad, no salía dinero para poder agarrarlo ¿Podrías hacerles focus a los... Skyward? Va Pero es que hay bastantes más cosas aparte de Skyward A veces... Ya... Nos tienes... Nos tienes muertos a tres en el aire Sí, 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 sí No veo el... No veo los... Ahí, ahí los veo, vale Son... Es un harasers, eh Skyward enemigos en punto de escuadra A ver... Quizá hay que darles una pequeña envolvente para pillarlos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Dejará ser eliminado No se ven ¿No el ram? Es mío, ¿lo quieres? No, no, tranqui Era por si no le hemos muerto, pero... Repara No probleme Te lo reparo Vale Eh... Vamos a ver... Eh... No me gusta nada como están esos... Hemos perdido todos los harasers, ¿no? No No Solo tenemos un... Casi todos, ¿no? River Apoya la posición de... Mystico Vale Eh, nejarra Vale, eliminando a River Toma Muy buena Sí, está detrás de la piedra Sal, 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 sal No No, a ver Mentira No veo uno Veo... Dos... Tres... Vale, veo tres Skywards Puta Galaxy ¿Qué? Por detrás, tío Tres...